Buenas noches, saludos a todos, como siempre estamos en vivo a través de YouTube, YouTube en vivo, lunes, miércoles y viernes 8 de la noche, ya estamos en la hora, ya estoy aquí con todos ustedes listos para ayudarles con sus experiencias del idioma chino. Entonces, bueno, ya está aquí ahorita, vamos a ver si hay alguien por acá conectado. Les voy a enviar, como siempre, por acá por el chat, pues el enlace de Zoom para los que presenta. Antes pues quería aclarar públicamente un detalle allí sobre el video que publiqué el fin de semana, el domingo publiqué, estoy retomando lo de los videos karaoke, los videos de canciones chinas, con Pinyin, chino y español, para ayudarles con su aprendizaje de idioma chino. Es una de las cosas que siempre he hecho y quiero seguir haciendo, porque sé que las canciones es una de las herramientas más útiles para aprender idiomas. Y quería aclarar algo que alguien me comentó por allí por el canal, creativo que esa canción que publiqué, la canción se llama Bollishing, corazón de cristal. Bueno, yo cuando escogí esa canción, porque hace un tiempito, hace unos días, creo que hace una semana, un par de semanas que escogí esa canción para trabajarla, pues vi que es una de las canciones más que estaban sonando más en chino y por eso la elegí, ¿ok? No me había dado cuenta de que ahorita, después que me comentaron eso, pues en el canal, yo estuve averiguando y en verdad sí es cierto lo que comentó una persona con el canal, de que esa canción fue prohibida en China. Parece que el gobierno chino interpretó como que la canción es alusiva a China, a ciertas cosas, pero ojo que mi intención no fue en ningún momento, este, hablar de cosas políticas en el canal. Mi canal es para enseñar chino, no es para nada político, ¿ok? Entonces, bueno, pido disculpas si no quiero herir ninguna sensibilidad con respecto a esa canción. Simplemente es el hecho de practicar la canción. La canción es bonita, tiene un buen ritmo y pues a partir de esta canción estoy implementando un nuevo método con colores para que ustedes cuando vean la canción y la escuchen puedan asociar cuál palabra en chino es cuál palabra en español y eso les permita también progresar más con el idioma. Entonces, bueno, ya saben que no tiene nada que ver con política, este, simplemente como la canción era famosa, pues la coloqué, ¿ok? Aclarando esa parte. Bien, entonces, saludos a Teresita, Angélica, Agustín, Asiri, León, que están ya conectados. Excelente. Les voy a mandar por acá en este instante para que entren a Zoom. Ahí está, ¿no? Tened cuidado que a veces la ID se corta, ¿no? Entonces, déjame un momentico, voy a mandarla de nuevo por si acaso. Déjame un momentico para mandarla de nuevo. Ahí está, ahí está la ID y la contraseña para entrar al Zoom, ¿no? Ahí está, ahí está un poquito mejor. Bueno, para empezar el día de hoy, vamos entonces a hacer un pequeño repaso de las palabras que ya hemos estado viendo. Aunque no lo crean, pues ya la lección es 1 a 5 que hemos estado viendo en la semana pasada. Ya va a unas 60 palabras, 70 palabras más o menos del HCK1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso de todas esas palabras y vamos también después a ver también las de la lección 6. Entonces, vamos a ver, un momentico para mandarles el enlace. Vamos a mandar el enlace por el chat de YouTube, ¿ok? Saludos a todos los que están conectados. Si no pueden entrar a Zoom por ninguna razón, igual pueden acceder al juego, ¿ok? Todos los que están conectados pueden acceder al juego. Ni hao, shifu. Ni hao, ni hao. Ok, o sea, ahí les dejé el enlace. Si quieren se pueden ir entrando al juego. Vamos a ver cuántos han entrado. Ok, ahí estoy esperando que se unan más jugadores. Ok, vamos a ver. O sea, lo primero es entren al juego, por favor, ¿sí? Entren todos al juego. Para que repasemos esas palabras. Vamos a tratar de hacer varias rondas de ese juego porque son bastantes palabras. Y les voy a hacer varias rondas para que repasemos todas las palabras. Ok, ahí está Fernando. Robben. Ok, tratemos entonces todos de entrar a ese juego, ¿ok? Incluso los que están en Zoom también, por favor, entran a... Entren en ese juego que acabo de enviar por ahí, por el chat. Por lo menos también por acá para... Si les ves más fácil, ¿no? Para los que están aquí en Zoom. Recuerden que los que entran aquí a Zoom tienen que apagar el volumen de YouTube para que no se agarren. Para los que están en Zoom también. Esperemos entonces a ver. Imagínate, hasta ahora hay tres, seis personas ahí hasta ahora. Debo esperar para que entren más personas. Pense en Zoom. Pense en Zoom, mis Miriam. Entren todos en el juego. Saludos, Fernando. Bueno que estás ahí, invitado. Para que repasemos esa palabra. Ok. Vamos a ver quién más puede entrar. Bueno, empecemos una ronda entonces. Empecemos la primera ronda. Voy a compartir acá la pantalla. Ok. El juego... Ustedes, bueno, ustedes lo ven ahí en su teléfono, ¿verdad? O sea, vamos a empezar. Y partida. Vamos a ver. Ahora sí, partida. Tenemos varios participantes. Ok. Empecemos con buen pie al número uno. ¿Qué pasa con jirafas, pumas, reza guijón, pingüinos, vamos a ver? Canguros, avancen. Osos y balantera en tres con ranas. Osos va a cuatro. Dragones del mar le sigue en tres. Ranas empata cuatro, igual que dragones del mar. Empata cuatro también alpaca. Cuátruple empata en cuatro. Avanza cinco dragones del mar y ranas con alpacas. Pumas la piensa en cuatro. Le empata en cinco. En seis dragones del mar. Con ranas y alpacas. Dragones del mar avanza siete. Muy bien. Vamos, todos ánimos a seguir respondiendo. Si vuelven a cero, otra vez empiezan. ¿Ok? Dragones del mar, ranas y alpacas en ocho. Empatado con puma. Se va adelante dragones del mar y alpacas en nueve. Con puma. Triple empate. Alpaca se va adelante con dragones del mar en diez. Le faltan nada más dos preguntas. ¿Quién ganará? Empate a once. Dragones del mar. Y ganó alpaca. Muy bien, Angélica. ¡Eso! ¡Hen hao, Angélica! ¡Hen hao! Ok, vamos a hacer una vez más. Juguemos una vez más. Una vez más. Esta vez vamos a sacar a Angélica. Angélica es la alpaca, ¿no? Ok, vamos a dar la oportunidad si alguien más quiere entrar. ¿Alguien más quiere entrar de los que están conectados por YouTube? Voy a enviar, por si acaso, el enlace. Ok, si alguien más quiere entrar, este es el momento. Ok, para entrar. Vamos a ver unos segunditos. Creo que más nadie va a entrar. Hay once jugadores. Entonces vamos a buscar otro ganador. Ya ganó el primer lugar, Angélica. Vamos a buscar el segundo lugar. Ok, Chayo. Vamos allá entonces. Leonardo. Actuiza tu página. Actuiza la pantalla para que puedas entrar. Cinco segundos. Ok. Partida. Ok, muy bien. Partida. A responder todos. Eso es. Están empezando todos con muy bien pie. Muy bien. Guepardo. Uy, no, está bien. Todos están empatados. Tiranosaurios con guepardos. Muy bien. Tiburones. Se va adelante el Tiranosaurio. Se va adelante. Empata Pandas. Jirafa. Tiburones. Tiranosaurio empata con Pandas en cinco. Guepardo. Pandas y Tiranosaurios con jirafas en seis. Uy, está muy bien el juego. Está muy, muy buena la competencia. Pandas. Tiranosaurio y jirafas en siete. A ocho Tiranosaurio. Le empata Pandas. Le empata Jirafa. A nueve. Pandas empata. La cosa está entre el Tiranosaurio, jirafa y pandas. Sigue en tres. A ocho Tiranosaurio. Le falta uno solo. Empata el Panda. Jirafa. El Tiranosaurio. ¿Quién era el Tiranosaurio? Ahí dice F. Está en Fernando. Por ahí hay un jugador que se llama Fernando. No sé si será él. Ok, entonces no Tiranosaurio. Vamos a jugar nuevamente. Le vamos a sacar a Fernando. A F. Sacamos a F. Y si alguien quiere entrar, pues este es el momento. Si alguien más quiere entrar. Los que están en YouTube, en vivo. Ajá, Fernando adentro. Pero Fernando, tú no eres la que ganaste ahorita, ¿verdad? No sé, ya tenemos dos ganadores. Angélica y Fernanda. Un ratico más. Ok, entonces vamos a jugar nuevamente. Partida. Muy bien, pero mira cómo van volando, pues van volando. Triple empate en dos. Toro. Ah, no, también con tigre. Se va delante zorro, toro, tiburones en tres. Tigre blanco empata. Zorro, tiburones cuatro con toro. Con tigre blanco. Empata Jirafa y Tiranosaurio. Se va delante zorro con toros y tiburones. Tiburones a seis. Empata zorro. Toro. Tiburones a siete. Le empata zorro. La cosa está entre tiburones y zorro. Toro, tigre blanco también en siete. Se va nueve tiburones. Le sigue tigre blanco y toro en ocho. Se va diez tiburones. Once. Le falta nada más uno. Seguido. Asiri, muy bien, Asiri, excelente. Asiri, excelente. Excelente, Ked, muy bien. Ok, vamos a usar. Ah, ya tenemos tres ganadores. Jugamos una última vez, pero vamos a meternos todos. ¿Está bien? Otra vez métanse todos. Entran todos a juego de nuevo, los que ganaron también. Los que están también en YouTube, si quieren, pueden, los que no han entrado, pueden entrar si quieren. Ajá, tenemos doce jugadores. Si alguien en YouTube, que está conectado en YouTube en vivo, quiere entrar, aunque no esté en Zoom, puede entrar. Ok, no hay problema. Simplemente hacen clic ahí en el enlace, coloca su nombre y entrar al juego. Recuerden que si entran aquí a Zoom, por favor apaguen, apaguen el volumen de YouTube para que no haga eco acá. Muy bien, Johanna, bienvenida, excelente. Esperemos un ratito más a ver quién más se une. Recuerden que todo esto es absolutamente gratis, ok. No es que tienen que pagar nada para entrar aquí, no es que la gente que está aquí son mis estudiantes, nada de eso. Esto es para ayudarles a todos ustedes, mi comunidad de YouTube, las personas que tienen tiempo siguiéndome, que les dejo ayudarles, ok. Esteban, muy bien. Qué bueno, ya está haciéndose más interesante, ya tenemos 15 jugadores. Vamos a ver si entramos un poquito más de personas. ¿Qué les pareció la canción que publiqué el domingo? ¿Qué les pareció la forma así con los colores y eso? Los que están aquí conmigo en Zoom, ¿qué les pareció? Miriam, ¿viste la canción, Miriam? Apenas, pero me gustaba más el formato de los caracteres anteriores. No me molestó el color, sino que el formato de los caracteres estaba un poco confuso. El tipo de letra. Carlos, ¿qué te pareció la canción del domingo? Me pareció muy bien, maestro. Súper, súper bien. Yo no conocía las anteriores, no las he visto, no tengo referencia, pero esta me pareció muy bien porque estaba, ¿cómo se llama? Por colores, ¿verdad? Sí. Entonces, y más eso permite que uno identifique las palabras que uno va conociendo. Claro. Y es mucho más rápido para aprender. Grabando algunas frases, así que me pareció muy bien. Qué bueno. Canecita, ¿qué te pareció? ¿Qué? A mí me parece bien porque así puedo identificar cada palabra, ¿no? Porque luego cuando es un solo color, como que, ¿qué carácter va con qué carácter para formar la palabra, no? Yo las voy a hacer así todas, para que sea más fácil, sea más didáctico. La idea es que sea ayudarle mejor, cada día ayudarle mejor. Entonces, todas las canciones a partir de ahora van a ser así, que sea más práctico. Ok, o sea, ya tenemos 17 jugadores. ¿Alguien más va a entrar? Yo creo que entonces podemos comenzar. Vamos a comenzar esta ronda. ¿Están listos? Listo. Entonces, esteban, Fernando Santos, Ben, León. Deben actualizar la página para que puedan unirse al juego, porque no están online. Diez segundos vamos a darle. Como estoy en el celular, no me permite acceder a poder ingresar. No sé por qué razón. ¿Y entró, Carlos? No, no, no pude entrar porque no me permite acceder. No, pero yo digo los cuatro que están aquí. Esteban, Fernando, Ben, Leonardo. Tienen que actualizar la página para que puedan entrar al juego. Pero tú también deberías poder, Carlos. Disculpe, ¿cuál es la página? Ajá, vuelvo. Estoy mandando el enlace por YouTube. El link que está aquí en YouTube, este que le he mandado ya es BES. Ok, diez segundos y empezamos. Entonces, partida. Ok, todos a jugar, pues. Responder. Ajá, todos empezamos muy bien. Eso es. Orcas, pandas, lobos van en dos. Caimanes empata con renos, con cobalas, con ruedas de guijón. Se va adelante a orcas, pandas y lobos en tres. Panda en cuatro, con orcas, con lobos. La pelea está fuerte. Tigre también en cuatro. Cinco, orcas, pandas y lobos. Se va a seis orcas. Con panda, con lobo. Con tigre también. Hay un cuatro plen empate. Reno sigue cerca en seis. Orca y panda en ocho. Empata lobo. Tigre igual. Orca y panda en nueve con lobos. Tigre igual. Hay cuatro personas que están dando la pelea fuerte ahí. Tigre se está pensando. Orca. Orca. Muy bien, Amner. Excelente. Muy bien. Aquí me están viendo por el chat. Agustín, ¿cómo entro al juego? Si tienen que seguir lo que mando por YouTube en vivo, porque para que la gente de YouTube en vivo pueda, algunos que no pueden entrar a Zoom, pero puedan entrar a YouTube en vivo, sigan por ahí también lo que mando. Ok, muy bien. Excelente. Vamos entonces ahora a repasar. Vamos a ver ahora las palabras de la lección 6. Nada más las palabras, ¿ok? Ya repasamos las primeras cinco lecciones. Vamos a ver las palabras de la lección 6 ahora. Ahora, entonces, déjame un chico para crear el juego. Ok. Ajá, eso bueno, ya creé el juego. Vamos entonces a compartir aquí el enlace para que... Voy a compartirlo también aquí en Zoom para que los que están aquí en Zoom, pues, también entren fácil. Ok, entonces, este es el segundo juego. Estas son de otras palabras, ¿no? Las palabras que mandamos a estudiar de la lección número 6, ¿verdad? Ahí mandé tanto por Zoom como por YouTube. Este juego es el nuevo, ¿no? Ok, ya hay varios entrando. Excelente. Voy a compartir acá. Ok, igual. Iguales, perfecto. Ya tenemos a Fernanda, Cris, Norbia, Leonardo, Paula, Tere. Un ratito más para que entremos personas. Y bueno, doy la bienvenida a las personas que entraron hoy a Zoom, que no habían entrado antes. Por ejemplo, a Luis. No lo había visto. Luis González, bienvenido. Qué bueno que pudiste entrar a Zoom, Luis. Aquí más de los que no había visto. Ah, Eva también está mostrando. Eva, excelente. Qué bueno que te uniste hoy, Eva. Saludos. ¿Quién más a ver? Astrid. Creo que no lo había visto antes. Astrid. Andrés. No recuerdo si lo había visto. Creo que no había visto tampoco antes. Antes. Y bueno, los fieles de siempre. Los fieles. Miriam. Terecita. Carlos. Cris. Angélica. Voy a cambiar aquí el nombre a Miss Paula. Miss Paula. Ok. Miss Paula. Genial. Ok. Tenemos a nueve jugadores. Nada más nueve jugadores no puede ser. Si antes había como diez y pico. Dieciséis. Voy a volver a mandar el enlace. Mando nuevamente el enlace. Ahí está el enlace. Lo mandé por YouTube. Y también lo voy a mandar por aquí por el chat. De los que están aquí conmigo en Zoom. Está entrando Marlon. Aquí a Zoom. Tenemos un ratito más a ver. Vamos a ver. Leonardo, ¿vas a decir algo? Sí, me escucho. Cuéntame. ¿Tienes que levantar la mano? ¿Qué pasó? Sí, pues lo que pasa es que como yo estaba trabajando, por eso entré un poco. Tengo un poco tarde, pero aquí estamos. Excelente. Tranquilo, no te preocupes. Tranquilo. Conectado. Bueno, tenemos nueve personas en el juego. Creo que no va a entrar nadie. Ah, no. Ya entró Eva, Astrid. Bien. Hay muchos chicos más a ver quién más entra. O sea, estas palabras son la lección seis. La lección seis es la que habla de cómo hablar de habilidades, de cosas que sabemos hacer, ¿verdad? Saber hablar un idioma, saber cocinar, ese tipo de vocabulario. Entonces, lo que vamos a practicar, vamos a repasar primero las palabras, asegurarnos que las saben bien todas. Vamos a hacer varias series de esta unidad, ¿ok? Más tres o cuatro series. Ok, entonces, listo. Empezamos. Partida. Ok, todos a responder, pues. Ajá, muy bien. Llevando de la delantera, erizos, tiranosaurios, osos, alpacas en tres. Se va cuatro erizos. Con alpacas, con tiranosaurios, con oso. Se va cinco osos y alpacas con erizos. Erizos a seis. Con osos y alpacas que le empata. Águila y tiranosaurios en cinco. Erizos a la de siete. Con osos y alpacas. A ocho erizos, con alpacas. Oso que le empata. Erizos es delante en nueve, con alpacas también. La cosa es delante erizos y alpacas. A diez erizos con alpacas. Águila que le sigue en nueve. Erizos en once. Alpacas también. Falta un punto. Erizos ganó. Muy bien, Chris. Excelente. Ok, juguemos otra vez. Chris, por favor, no vuelvas a ganar, ¿ok? Llegas a once y te aguantas. Vamos a ver, ya sé que otra persona llegue esta vez primero. ¿Está bien, Chris? Vamos otra vez entonces. Partida. Ahí todos a responder. Ajá, están comenzando muy bien. Camaleones, Águilas Calvas se va delante en tres. Con alpacas, con pavorreal, con oso. Águila en cuatro, con alpaca. Muy bien. Pavorreal que le empata. Camaleones también. Cinco, Águilas Calvas con alpaca. Cinco, pavorreal. Alpaca se va a seis. Le empata a pavorreal con Águilas Calvas. Alpaca se va a siete. Con pavorreal, con Águilas Calvas. Va muy bien la cosa. Alpaca en ocho, con pavorreal, con Águilas Calvas. Alpaca nueve. Triple empate. A diez alpaca, con pavorreal. Con Águilas Calvas. Alpaca once, pavorreal la empata. Y alpaca. Muy bien, Miss Paula. Ok, vamos a jugar de nuevo, pero ya saben. Ni Miss Paula, ni Chris vuelven a ganar. Pueden jugar, pero se quedan en once. Y se aguantan, ¿sí? Ok, vamos a ver otra vez. Ya saben, ni Miss Paula, ni Chris lleguen al final. Jueguen, pero se quedan en once. Y esperan que alguien más gane. Vamos a ver entonces. Partida. Ok, avanzando muy bien en uno. Excelente. A dos. Tomando de delantera camaleón con alpaca. Oso que le empata. Águilas Calvas se va en cuatro, con camaleón, con alpaca. Oso también. Alpaca cinco. Le empata Águilas Calvas con erizo y con camaleón. Tiranosaurio. Águilas Calvas en seis, con camaleones. Alpaca se va a siete. Le empata erizo con águilas calvas. Empata camaleón. A ocho, alpaca, con águilas calvas. Erizo, camaleón. La flea está dura. Águilas Calvas, erizo, alpaca. Alpaca se va a diez, con águilas calvas. Ahora, le empata camaleón. Águilas Calvas en once, con alpaca. Camaleón en diez. Muy bien, Tere. Excelente, Teresita. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a jugar una última vez en esta modalidad. Luego vamos a cambiar de modalidad, ok. Entonces, vamos a jugar nuevamente. Partida. Última ronda. Teresita, no vayas a ganar nuevamente. Los tres que ya ganaron, se aguantan en once. Pueden jugar, pero se quedan en once, ok. Erizo con pavorreal. Con águilas calvas. Pavorreal se va adelante, con erizo. El pavorreal se anima en cinco. Le empata erizo. Pavorreal al seis. Muy bien, pavorreal. Con erizo. Oso que empata. Pavorreal se va a siete. Erizo en siete también, empatado. Oso sigue de cerca. Pavorreal se anima en ocho. O erizo que le empata. Empata el oso también. Pavorreal en nueve. ¿Qué pasó con Delfín con Guizonte? Se quedó en cero. Y Toro, ¿qué pasó con Toro? Pavorreal en once. Empata erizo. Y el pavorreal. Muy bien, Eva. Excelente. Muy bien. Ok, vamos a jugar nuevamente con la misma unidad. Ah, perdón, perdón. No sé por qué a mí no me deja entrar. En los últimos dos juegos. ¿No te deja entrar, Miss Miriam? ¿No has jugado? No, me dice el juego ya empezó, relájate. Y después me vuelve a decir lo mismo. Lo mismo me pone a mí, no me ha dejado entrar. Ok, intenten entrar ustedes otra vez. Intenten entrar. Yo estoy en el celu, ¿no? Con el... Claro, claro. Intenten entrar nuevamente. Hoy sí. Ah, ya está Icarlo. Perfecto. Sí, sí. Miss Miriam. Ah, me dice que escriba el nombre de vuelta. Claro, escriba su nombre y le da a entrar. Ya está, Miri. ¿Quién más? ¿Alguien más va a entrar? ¿Que no haya entrado? De los que están en YouTube en vivo también pueden entrar, ¿oyeron? Ahí mando el enlace, por si acaso. Tenemos tres aseguradores. Ok, déjenme un momentico para ver si cambio la opción. No me acuerdo dónde es que se puede ampliar eso. Ah, aquí. Ok. ¿Listo? No olviden. No olviden. Dele actualizar la página. Refleja la página. Para que vuelvas a entrar. Flyers, 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 Flyers. Flyers, Flyers, Flyers. Como bisontes. ¿Cómo? Como bisontes me aparece. Bisontes, Norbio Urbina. Pero dale, dale. Refleja la página porque parece que tu conexión se cortó y no está online. Dale ahorita. Dale a reflejar la página. O sea, desliza hacia abajo y se refleja la página. O sea, ahora cambié para que ahora vean, antes veía en chino y tienen que elegir español. Ahora tienen que ver español y responder en chino, ¿sí? Tenía un momento, no voy a comentar antes. Bueno, vamos a empezar a ver si te dejan. Ahí va, vamos entonces. Partida. Ok, ahí va. Ok, empiecen con buen pie varios allí. Y Panda, Camaleón y Cuadre toma la delantera. Le sigue Tiranosaurio. Se va alante Panda con Camaleón. Tigre Blanco en 3. Panda en 4. Le empata el Camaleón. Tigre Blanco. Se va a 5 el Panda. Le empata el Camaleón. Panda a 6. Con Tigre Blanco. A 7. A 8 el Panda. Tigre Blanco en 7. La piensa. Camaleón en 7. Empata el Tigre Blanco. Se va alante Panda en 9. Le empata el Tigre Blanco. Panda en 10. Sigue el Camaleón de cerca en 9. Le empata Pingüino. Panda en 11. Tigre Blanco también. Tere. Muy bien, Tere. Ok, juguemos. Juguemos una vez más. Ok, Tere. No vuelvas a ganar. Puedes jugar, pero te aguantas en 11, ¿sí? Te aguantas en 11, Tere. Ahorita acaba de entrar alguien, pero no sé si está aquí en el... ¿Alguien falta por entrar al juego? Vuelvo a mandar por si acaso. Por acá. Y también voy a mandar por acá por el Zoom, por si acaso alguien falta. Un poquito. Partida. Ok, todos a responder. Tere, puedes jugar, pero te quedas en 11. Ajá, todos empezaron muy bien. Casi todos. Ajá. Va muy bien. Coala toma la de entrar en 4 con Tigre Blanco. Le empata el Pingüino, el Camaleón. Se va adelante Coala en 5. Con Tigre Blanco. Empate a 5. Se va a Coala adelante en 6. Con Tigre Blanco. Le empate el Pingüino, Camaleón, Trinorosaurio. Pingüino en 7 con Coala. Está reñido. En 8. Pingüino, Coala. Tigre Blanco. Tigre Blanco se fue a 10. Le empata el Coala. Tigre Blanco en 11. Con Coala. Le sigue Tigre Blanco. Muy bien, Cris. Muy bien, Cris. Ok. Cris y Tere que ya ganaron. Se aguantan en 11. ¿Está bien? Juegan, pero se quedan en 11 y esperan que otra persona gane. Vamos nuevamente. Vamos. Partida. Vamos, todos a responder. Ánimo. Ustedes pueden. Ánimo. Comenzando muy bien todos. Pingüino, Camaleón, Águila Calva se van adelante en 3. Tigre Blanco en 4. Con Tigre Blanco y Rex en 4. A 5 se va a Tigre Blanco con Trinorosaurio. Empate a Camaleón, Coala, Pingüino. A 6, Trinorosaurio. Va por 7, Tigre Blanco con Trinorosaurio. El Coala empata con Pingüino, con Camaleón, con Bisonte. Muy bien, ánimo. Sigan así. Trinorosaurio en 9. Tigre Blanco en 10. Empate a Trinorosaurio. Uy, se equivocó el Coala. Pingüino en 10. Empató el Camaleón. Pingüino en 11. Con Trinorosaurio, con Tigre Blanco. Bisonte. Pingüino. Muy bien, Astrid. Excelente. Ok, una última ronda. Entonces, los que ya ganaron. Tere. ¿Quién más que ya ganó? Teresita, Cris y Astrid. ¿No? Las tres ganadoras. Pueden jugar, pero se aguantan en 11. ¿Está bien? En 11 se quedan. Dejen que otra persona gane. Vamos entonces a última partida. Kaiser. Partida. Arranquen. Ok. Arrancaron muy bien todos en 1. La mayoría. Vamos a ver. Bisonte a 3. Con Coala. Con Pingüino. El Lobo que empata. Se anima. El Unicornio. Muy bien. Coala en 5. Con Bisonte. Con Pingüino. Empate. Unicornio y Lobo en 4. ¿No están pensando? Lobo se va a 5. Bisonte en 6. Coala en 7. Con Pingüino. Le empata el Bisonte. Empate en 8. De Coala y Pingüino. También con Bisonte. Unicornio. Me sigue cerca en 7. Le empata el Lobo en 7. Coala ya va por 10. Pingüino le empata. Bisonte en 9. Coala en 11. Le sigue el Bisonte en 10. Y el Coala. Eva. Muy bien. Excelente. Lo hicieron muy bien. Lo importante es que participen. Que practiquen. ¿Ok? Ok. Pero hay algunos aquí que tienen más nivel. Que ya tienen tiempo estudiando. Y por eso va más rápido. Pero no se preocupen. Lo importante es que todos participen. ¿Sí? Bien. 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 Deje un momento para seguir aquí. Si alguien me está comentando algo en YouTube. Abrir aquí también la ventana de YouTube. Ok. Bueno. A ver los que han entrado últimamente. Maverick entró. Saludos Maverick. Entró aquí a YouTube. ¿Quién más entró por aquí? De las personas nuevas que han entrado aquí en YouTube. Marlon. Saludos Marlon. Marlon. ¿Quién más? Hola. ¿Cómo vas Marlon? ¿Bien? Gracias. Yo soy principiante. Pero es que no he podido todavía ingresar a la web. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ahí van todos aprendiendo. ¿Quién más por aquí? Astrid. Lo que ya había dicho. Ok. No. Excelente. Qué bueno que tenemos hoy más de estudiantes. Bueno. Para ayudar a los que están principiando. ¿Verdad? Como Marlon. Este. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Verdad? Un pequeño repaso. Vamos a colocar acá una pequeña imagen. Ok. Antes de ver la imagen. Vamos a hacer una práctica aquí entre los que están ya más avanzados. Ok. Levanten la mano los que están principiando. Ah. Hola. No olvides. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Ok. O sea, los que están principiando levanten la mano. Los que están principiando. Ajá. No. Levanten la manito de Zoom para verla más fácil. Porque algunos no tienen prendido la cámara. Ok. Marlon. Maverick. ¿Quién más que está en nivel empezando? ¿Sí? Cero. Eva. No seas mentirosa, Eva. Baja tu mano, Evita. Que tú seas ya bastante ya. Ok. Eva ya viene a clase conmigo particular y ella ya tiene un nivel más o menos. No está en cero. No está en cero. Algo sabe. Algo sabe, Eva. Pero es que bueno. Que eres modesta. Eso es bueno. Este... Ok. Marlon. Maverick. Angélica. ¿Angélica? Angélica. Baja tu mano, Angélica. Angélica. Y que está en cero. Y ganó en los juegos. Ok. Carlos. Ok. Marlon. Maverick. Carlos. Astrid. Ok. Entonces ustedes cuatro que están empezanditos, ¿verdad? Yo creo que... Ajá. Sí, Carlos no. Carlos también ya tiene tiempo. Ok. Entonces tres. Astrid, Maverick y Marlon. Entonces se van a fijar muy bien en lo que sus compañeros van a decir. Ok. Vamos entonces a usar a los que están un poquito más avanzados. Usemos a Chris. Y usemos a... ¿Está entrando a Johanna? Ok. Y vamos a usar también a Eva. Bien. ¿Pueden conectar sus micrófonos ambas? Eva y Chris. Ok. Entonces va a empezar a hablar Chris. Chris, vas a saludar. Hola. Eva responde hola. Te presentas Chris. Me llamo tal. Y tú? Eva responde cómo se llama. Chris preguntas qué país... Bueno, dice yo soy colombiana. Bueno, tú no eres colombiana. Entonces, ¿dónde eres Chris? Argentina. Chris? ¿Ni es una cosa de Chris? Argentina. Ya va que no. ¿De qué país eres tú? Eva responde, yo soy tal país ¿Qué más vivimos por allí? Ok, yo tengo tantos años ¿Qué edad tienes tú? Eva responde la edad Cris, dices mi tu familia Mi familia somos fulano, fulano, fulano Si tienes hijos, si tienes papá, mamá Le preguntas a Eva de los de ella Eva dice los de ella Y chao, nos vemos ¿Está bien? Entonces, nombre, nacionalidad, familia, edad ¿Sí? Cuatro cositas ¿Listas? Especialmente los que están nuevos Por favor, atención acá ¿Listos? Luces, cámaras, acción ¿Cómo? ¿Ni a algún? Ni a algunos ¿Me llamas? Me llamas Eva Yo soy Ecuador, ¿cuántos años? Yo soy Arshiba, ¿cuántos años? Arshiba, ¿cuántos años? Arshiba, ¿cuántos años? Mi madre, mi mamá, mi mamá, mi mamá y mi mamá, ¿cuántos años? Mi, ¿cuántos años? Mi, ¿cuántos años? Detallitos solamente, detallitos, ¿verdad? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No se entienden. Si ustedes van a decir eso como un chino, el chino lo va a entender. Perfecto, muy bien. OK. Bueno, igual, vamos ahora a elegir a dos personas más. Ahí se apagaron unos en la cámara para que no los eligieran Ok, vamos a elegir a Teresita y Miriam Igualito, ¿bien? Misma, mismo esquema Si quiere decir otras cosas no hay problema ¿Listas? Y Arsa, ¿teresita? ¿De la nacionalidad, de edad, familia y qué? Sí, hola, se saludan, ¿verdad? Saludos, nombre, nacionalidad, edad, familia y chao, nos vemos ¿Sí? Luces, cámara, acción Ni hao Ni hao Yo también soy rincón Yo también soy rincón Ni hao Ni hao ¿Qué es lo que se llama? Mi hao Miriam ¿Ni hao? ¿Ni hao? Mi hao Mi hao Dere Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao Yo, chico. Mi casa hay cuatro personas. Mi casa hay dos hijos. Mi casa hay cuatro personas. Mi casa hay dos hijos. Mi nombre es Ichi Ko. ¿Está bien así? Ichi Ko. Ichi Ko. Ichi Ko. Ok, muy bien. Solo pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, Miss Miriam, ¿cómo vuelvo a decir, por favor, Soya? Con la pregunta ni tu o tal. ¿Sama? Ni tu o tal. Ichi Ko. 62. 62. Si, muy bien. 62. Ja, muy bien. 1. ¿Y tu casa no hay muchos personas? ¿Y tu casa no hay muchos personas? ¿Me? No. No, cuando pregunta. Vuelvo a preguntar a Teresita. ¿Cuántas personas son en tu familia? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Estás muy bien. Muy bien. ¿Teresita? Muy bien también. Ok. Excelente. Ok. ¿Van tomando notas los que están nuevos? Maverick. 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 ¿Quién más me dijo que estaba? A ver. No volvía. No volvía. Ajá, no volvía. Y... Había otro, pero no sé cómo. Ah, Marlon. Marlon, Maverick, Norvía. ¿Van tomando notas? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer otro grupito más. A ver. A ver. Todo me paró la cámara. Ah, Miss Paula. Miss Paula. Carlos, ¿estás? ¿Qué pasó, madre? Aquí estoy. Y pasa que... Que mi internet no está muy bien. Por eso tengo... Está abajo. Por eso acabo la cámara. Para hablar. Vamos entonces con... Con Miss Paula y... Carlos. No, hombre. Voy a escuchar un poco más. Don Carlos, ¿qué me dicen? ¿Qué te dicen? Bienvenido, Marlon. No te preocupes. Quería escuchar un poco más a los demás para ir captando las preguntas. ¿Cómo dice, don Carlos? Ok. Tengo una... ¿Qué necesita? Si me puede decir cómo preguntarle, ¿Vas? Ya me digo porque hay como que hay un eco de... Voy a apagar algunos micrófonos para que... Habla, don Carlos. Estoy muy malo así. ¿A quién se cayó? ¿A quién se cayó? ¿Don Carlos? Se cayó, don Carlos. Se dio que estaba un poquito mal la conexión. Ok. Vamos a ver quién. Elis... Carlos preguntó que si le podía repetir cómo preguntarle. Sí, pero creo que se cayó. No lo veo. Ok. Liz, ¿te animas a hacer con... con Miss Paula? Liz. ¿Liz? Liz. ¿Liz? Aló, aló, Liz. ¿Me escucha, Liz? Eh... Yo le pregunto... Te escuchamos muy mal, así que tienes mala conexión. Yo hago las preguntas. Habla, a ver, Liz. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Sí. Ok. ¿Sí sabes lo que vas a hacer? Sí, a preguntar el nombre. Nombre, nacionalidad, edad, la familia. Cuatro cosas. ¿Está bien? Con Miss Paula. Ok. Ok, entonces, luces, cámara, acción. Ok. Ni hao. No te escuchamos, Miss Paula. Bueno, yo no te escucho. ¿Ustedes escuchan a Miss Paula? Yo no escucho nada, Miss Paula. ¿Alguien escucha a Miss Paula? A ver, ¿me comentan por el chat? ¿De Zoom o de... O de YouTube? Ah, ok, bueno. No sé yo nada más entonces. Allá va, Liz, que no escuchamos a Miss Paula. Miss Paula, vea bien su configuración. Algo pasa ahí que no te escuchamos. Bueno, mientras resuelve Miss Paula, entonces vamos a colocar a Angélica. Angélica, ¿puedes ayudarnos? Habla, a ver, Angélica. Habla. Eh, Wanshanhao. Ok, Wanshanhao. Sí, te escuchamos. Ok, Liz y Angélica, ya saben lo que van a hacer. Los nuevos, por favor, tomen nota, ¿sí? Para que escuchen. Vamos entonces. Luce, cámara, acción. Está wa No, Wanshanhao. 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 Oxarao, a Angélica, ¿ni na? Oxarao ли? Liz, ¿Ni ni ni si ah no ¿Ni na si ni ni ¿Ni si ni si ni Nangorren ¿Nangorren? 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 ¡Oh, Angelica! 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 ¡Bye, Bye! ¡Bye, Bye! ¡Bye, Bye! ¡Oh, Angelica! 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 El... Si... 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 Mira, mira. Javier, Sorry, I'm 37. ¿Cómo se crees que tú eres? ¿Cómo se crees que tú eres? Mabel dice Yo 40 años Yo 40 años Yo 40 años Sí Yo 40 años No le digo Yo le digo Yo le digo No le digo Yo le digo Yo 40 años Ok Ok Luis 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 Mi nombre se llama Mi nombre se llama Mi nombre se llama Luis 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 Mi nombre se llama Luis Mi nombre se llama M соз 4 personas 4 personas 4 personas Muy bien 4 personas Luis ¿Cómo se ha creado? Hoy 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 4 4 4 4 4 4 4 Luis ¿Cómo se ha creado? No 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 ¿Puedo decir que eres un país? Soy un monstruo ¿Puedo decir que eres un país? Un monstruo ¿Puedo decirlo? Soy un monstruo Es un monstruo ¿Cuálesás? ¿Por qué eres tribal? ¿No estoy muy duro? Ich Icherteal 34 grados ¿No? Ya no puedes decir que birds ¿ya esșa, qué edad? No te�وفrón para decir que eres un mayor Es un majú péri Norge, ¿cuántas personas de su casa? ¿Cuántas personas de su casa? ¿Cuántas personas de su casa? ¿Falta alguien de los nuevos? Ah, Joana. Joana, ¿tú cómo estás? ¿Estás en cero? ¿Estás en cero? ¿Estás en cero? ¿Yo soy una par de quitos? ¿Jeana es un amigo? ¿Qué es lo que se dice? Yohana, ¿cuántos años? Yo 22 años. Yohana, ¿cuántos habitantes de tu casa? Yohana, ¿cuántos habitantes de tu casa? Mi casa, 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 ¿cuántos habitantes de tu casa? Mi casa hay un pueblo de mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, no hay O, mi casa, 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 si te hacemos cuatro, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, tu hombre, Dios, mira mira, mira mira Ouro,isu, espera yo yo mi casa este es un poco de mi casa Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¿Me entienden? Mi casa, yo, yo, yo. No, mi casa, yo. Mi casa, yo, yo, yo. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Puedo hablar de Fernanda? Hola. Hola, Fernanda. ¿Fernanda, tu eres un país? Soy un país de México. Muy bien. ¿Puedo hablar de tu casa? ¿Puedo hablar de tu casa? Mi casa hay tres personas. ¿Quién? ¿Qué? ¿ percento no? ¿Puedo hablar de su casa? 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 ¿Mupe su casa, si es u su casa? ¿Mi mamá , mi padre y yo? 알았어. Muy bien. Ferna, ¿cómo se ha llegado? Yo soy 12 años. ¿Y qué? Yo soy 12 años. ¿12 años? ¿Es verdad? Sí, sí. ¿12? Sí. ¡Wow! ¿Y tú es 12 años? Sí. ¿Puérmí? ¡Puérmí! ¡Puérmí! ¿22? ¡Puérmí! 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 ¿Va, Férna, está en lasappos? ¡Puérmí! No No ¿Por qué no le he estudado en español? En... En el profesor ¿Pero usted sabe que en español? ¿Pero usted sabe que en español? ¿Pero? En español ¿Pero estudar una escuela? Yo casi me deja sordo. ¿Está mal, Leonardo? ¿Leonardo? Yo, yo, chill out. Casi me dejan sordo. Es que gritan mucho con el microphone. ¿Baja el volumen a tu audio entonces? No escuchaba nada y ahorita que aprieto, no sé qué, se había desactivado. Lo tenía en speaker, yo creo. Baja el volumen, baja el volumen para que no te moleste el sonido. Ok. Leonardo, ¿puedes hablar, Leonardo? Sí, sí. Sí, ya. Es que estaba, estaba en, no sé qué le había pasado a mi audio, que se cortó un momento. Ah, no hay nada. Leonardo, ¿es un país? No, no hay nada. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Es que esta cosa, no sé qué. A ver, ¿cómo dijo otra vez? ¿ Pueden preguntar contra mi nombre. ¿Puedo preguntar contra mi nombre? No, no. ¿A dónde lede? No, no. ¿Puedo decir, cuál es la palabra? ¿Puedo decir, cuál es el que se llama? Mi nombre es... Mi nombre es... ...de Canadá. ¿Cómo? Es que es muy amigo, ¿cómo decirlo? Deren No, 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 no. ¿No? ¿Pero��án? ¿No? 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 ¿Puedo decir que eres un país? ¿Arganchín? ¿Masí? ¿Qué es lo que eres? Yo soy Canadá. No 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 soy Canadá. Yo soy Canadá. En serio, en serio, aquí vivo. Yo nací aquí. ¿Ah, Shuma? En Calgary. ¿Naciste en Canadá? Sí, en Edmonton, pero ahorita estoy residiendo en Calgary. Ya, ya, ya. Lo voy a intentar decir en chino, a ver si me sale. No sé si me sale. ¿Cómo era? Yo soy Canadá. Yo soy Canadá. Yo soy Canadá. Yo soy Canadá. ¿Me encanta? ¿Megemida? Yo soy Canadá. ¿Puedo decir? No, no, no conozco Canadá. Ok, vamos a ver el video. Ok, vamos a ver el video. Ok, vamos a ver el video. ¿Omar? Ah, no, Omar, dice que no puedes hablar, ¿verdad? Ah, sí, sí, no puedes hablar. Ok, ¿quién falta? ¿Astrid? ¿Astrid? Sí, aquí. ¿No has hablado? No. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Astrid, ¿quién eres un país? ¿Cuánto años? Soy Koyunbiya. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? Yo... ...29 años. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? Mi casa hay cuatro personas. Mi mamá, mi padre, mi padre. Mi padre, mi hijo. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? Mi... ... ... ... ... ... Sí. ¿Y si? Sí. ¿Y si? Sí. ¿Qué sigue hablando? ¿Qué sigue hablando? ¿La digo de nuevo? ¿Mi hijo es mi edad? ¿Qué más falta, Andrés? Yo falto también Ah, Carlos, ya tienes una conexión ¿Estás bien la conexión, Carlos? Sí, 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 ya quiero que corregir Carlos, ¿tienes una persona? No ¿Estás bien la conexión, Carlos? ¿Estás bien la conexión, Carlos? ¿Estás bien la conexión, Carlos? Ah, ¿es una persona? ¿Estás bien la conexión, Carlos? Ah, ¿es una persona? ¿Nos y quiénes? ¿Hay alguien? ¿Norvia? ¿Norvia son los series? ¿Nos y son los revisiones? Ah, sí, ustedes son los spoilers ¿2 hombres? ¿2 hombres? ¿Derezita, eres un país? ¿Mexico, no? ¿Derezita? ¿Quién es un país? ¿Fernanda? ¿Es un país? ¿Es un país? ¿Joana, eres un país? ¿Es un país? ¿Es un país? ¿No es un país? ¿Es un país, Míriam y Cris de Argentina. Maverick, ¿tienes que no vieron? Sí, también es Maverick. Recita, Maverick, Fernanda, Joana. Maverick, 4 personas de Maverick. ¿Angelika es gente de Mtena y yo? ¿Tienes que no vieron a Mtena? ¿Angelika es gente de Mtena? ¿Angelica es gente de Mtena? ¿Los son grandes personas, ¿sí? Sí. ¿Angelika es gente de Mtena? Y hay Eva de Ecuador, una de Ecuador, no hay nadie, Eva, una de Ecuador, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? ¿Tienes una de Ecuador? No, no, soy Ecuador. ¿Tienes? ¿Tienes también un Ecuador? ¿Tienes también un Ecuador? Sí. Muy bien, muy bien, creo que eres un de Ecuador. Ah, bueno, bueno. Ah, Paula también es una persona. ¿Marlon? ¿Marlon es un país? Ahora sí me escucha, profesor? Sí, 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 sí. Ah, me tuve que conectar al señor. ¿Cuál es un país? Mi casa hay cuatro personas. ¿Cuál es un país? ¿Cuál es un país? ¿Cuál es un país? ¿Cuál es un país? No, mis Paula, ni tú o tal. Eso, profesor, es traición. Diga como, haga como, ¿quién fue que dijo? Como Angélica, haga como Angélica, que dijo, inventen una edad, diga 100. Diga 90. Angélica dijo 50. Angélica dijo 50. No. Diga 90, mi Paula, que tiene 90. Ahí se lo creen. Ah, sí, sí, sí. Bueno, lo diré. Diga 90, diga 90. Yo ahora 50 años. 000 años. De acuerdo. Bueno, ¿eres algún país, Гдеunta manchmal? ¿Es una gran gente Marvel? Aquí hay un país это por Monat Muchas. De acuerdo. ¿Es un país donde creen? Sí. Andres にああ Andres you son I was columbia columbia con 土 Andres Angélica con Yohana No. No. Te quiero decir. Astrid y Astrid. Gracias, Angelica. Andrés, ¿no es de Colombo? Omar también es. Omar, ¿es de Colombo? Sí, de Colombo. Yo no es Colombo, pero yo estoy en Colombo. Andrés, ¿a qué edición de Colombo? Uo Xinyan, 32. 32 años. Muy bien. Andrés, ¿de tu casa hay un hombre? No le he entendido eso. Escuchó perrito. Chicos. Ah, no, no, no es bonizas. Es que erastanding. No, no, no. ¿Homen 4 o 2 o 3S? ¿3 o 3S? ¿quién? ¿4 o 4S? ¿2? ¿no me sé la familia. ¿no? ¿爸爸 o mamá? No 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 Hace no Si no ¿Hace no Maduro 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 Una Maduro Maduro La Maduro Ah, en la Madre De tu Madre 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 Todos los cuatro Muy bien Muy bien ok bueno vamos a ver si es el día de cc cc ok ni me encantaba pueden ver la foto sí ok eva Eva, ¿quién es su turno? ¿Quién es su turno? No, no, no. ¿Cómo? ¿Quién es su turno? No, no. Pero, ¿qué te digo? ¿Quién es su turno? No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver. Teresita. 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 si es el martes angélica se me está preguntando si ella ha tenido profesor de inglés profesor de inglés ella es el honor de les damos llenado por sí a para bosh y hay un au ship No entiendo la palabra en la anterior alauchín. Ingles Mira, mira Angélica Mira, este es el español Este es el español Este es el español Este es el español Ingles ¿Es el español? No 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 Gris Sí Gris Sí ¿Quién va a decir el lenguaje? ¿Quién va a decir el lenguaje? Sí, sí. ¿Quién va a decir el lenguaje? Muy bien. ¿Miria? ¿Quién va a decir el lenguaje español? No me conozco a él. ¿Ah, no te conocemos? ¿Quién va a decir el lenguaje español? No, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. ¿Quién va a decir el lenguaje español? ¿Puede repetir, por favor? 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 fernanda de salmahaya total y por el estado ni chacha google ¿Cómo? 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 ¿Qué soy yo? 再說, Fernanda, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está en el mundo? No, no, ni siquiera ¿Qué es lo que ha pasado? No, 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 no. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, mucho, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Verdad! Recuerda, no, 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 no. Bueno, para los que tengan curiosidad Mi abuelo era chino, parece que mi apellido es Chang Mi abuelo era chino Yo aprendí chino con los Nosotros en Venezuela Así entre los chinos nos decíamos paisanos Yo aprendí chino con los paisanos Aunque yo nací y crecí en Venezuela Mi abuelo era chino Y por supuesto tenía muchos amigos chinos Y así fue que aprendí el idioma Más rápido En chino se dice huayi Huayi es una persona que nace fuera de China Pero que tiene ascendencia china Un huayi Yo soy un huayi Mi abuelo era un huachiao Huachiao son los chinos que si nacen en China Pero se van a vivir fuera de China Mi abuelo era un huachiao Y yo soy un huayi Maestro puede decir algo Es que no había comprendido la metodología Entonces no estudié Ya ahorita ya encontré el video de la lección 6 Entonces lo voy a ver al terminar la clase Ok Pero yo escuché que tú estabas como con alguien que te estabas soplando Estás con alguien que sabe chino Este no más o menos ahí aprendiendo Ah pero yo escuché que como que tú estabas con alguien que te está diciendo ¿no? ¿No estabas con alguien? No ahorita no Estoy sola Debe ser alguien del grupo que Que dijo Ok Vamos a entonces a otro Momentico Para que participen los que no han participado Ah bueno me faltó una pregunta tan importante Ya va De esta misma Ok Eh Mis paula Mis paula Mis paula Salma 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 Hayek ¿Huay buhuy zuo chung guo chai? Ah Wow Salma Hayek Mestandá ¿No Salma Hayek Mestandá Mestandá ¿Huay Ay Mestandá ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 ¿Luis, él es un país? ¿Luis, Luis González? ¿Luis? ¿Luis, él es un país? ¿Luis, Luis González? ¿Luis, Luis González? ¿Luis, Luis González? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Brusely? ¿Luis, Luis González? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Los, Luis González? ¿Los, Luis González? no, no hay mexicano pero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Miss Miriam. Yo no he podido acceder. Hoy estuve intentando toda la tarde de encontrar las lecciones y no pude, solo encontré lo de los números. Y me anoté con mi mail y todo y tuve la confirmación, pero igual no pude entrar. Ah, no, no, pero es que está entrando por otra parte. Ya le voy a mandar tutorial, un momentico. Yo tengo una duda, Launcher. Ahí mande, por favor, haga clic Miss Miriam en el enlace que acabo de mandar. Ah. Y dígame si puede entrar. Pero, ¿están en YouTube también o solo por acá? A ver. ¿Cómo? Mandó el enlace en YouTube. En YouTube y aquí también en Zoom. Sí, lo vi acá, pero tengo solo una ventana, la de Zoom. Entonces, vea la de Zoom. En el chat de Zoom está. Haga clic allí en ese enlace que dice Vimeo y vea si puede ver el video. En ese video está bien explicado cómo hacer para acceder. Ahí entré. Ajá. Bueno, entonces ese video sígalo. Ahí está toda la explicación cómo está. Tengo que mejorar un poquito la página porque en la página puede haber una confusión. Tengo que cambiar eso, para que ese video debe estar en la página, para que ustedes puedan verlo en la página y sea más fácil. Ok. Yo seguí lo que decía en el video, pero no me dio acceso, no me llegó la confirmación. En este video que mandé no hay confirmación. O sea, simplemente tienen que tener cuidado de colocar bien el email porque no hay confirmación del email. Simplemente me coloquen bien el email y de una vez acceden. ¿Sí? En este momento no hay confirmación. Estoy revisando a ver si puedo cambiar eso, pero por ahora no hay. Por ahora no hay. Después les digo si logro hacerlo con confirmación porque me gustaría que sea con confirmación porque así me aseguro de que sea el email correcto y que después me pueda comunicar con ustedes por el email. O sea, es mejor con confirmación, pero bueno, ya después cuadramos eso. Eh... Miss Miriam. Ah, ok. Pukachi, Pukachi. Eh... Ah, Maverick, ¿volviste? Te estaba llamando, pero creo que no estabas. Bueno, entonces para la próxima clase siguen repasando todo esto, ¿ok? Si pueden avanzar hasta la lección 7, genial. Si no pueden, no hay problema. ¿Está bien? Entonces el miércoles de un momento nos vemos. Y... Así como hicimos hoy, ¿verdad? Que entre ustedes hablaron lo que vimos la semana pasada, el miércoles la idea va a ser eso. Que hablen entre ustedes bastante lo de la semana, lo de hoy. Entonces el miércoles, no voy a hablar yo. ¿Eh? ¿Renanda? ¿Por qué? 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 El viernes también vamos a ver clase. Pero lo que estoy hoy te dice para miércoles. Que es la próxima clase. La próxima clase es el miércoles. Entonces el miércoles, este... Veamos esa parte. Y bueno, el viernes continuamos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El libro de texto es el libro del HCK Standard Book Que a mi juicio yo he visto muchos métodos De chino y he analizado muchos métodos de chino Y el mejor método para aprender chino Es el método de los HCK De los HCK De siempre, los anteriores Que son los que están vigentes todavía Ese es el mejor método para aprender chino Porque se basa en las palabras más frecuentes Si ustedes dominan el HCK 1 Esas son las palabras y el contenido que ustedes van a usar más En todo el tiempo Y el 2 y el 3 Con un HCK 3 ustedes van a poder hablar muchísimo en chino Entonces el mejor método para aprender chino Es el método de los HCK Y de los libros HCK Standard Book ¿Sí? Oficiales de la Jampan Entonces mi método Va en base a esos libros Solo que el método mío Pues está en español Entonces esos libros están en inglés Y en la página van a ver la traducción A español Todo va a estar en español O sea, aunque el orden Es el mismo orden del libro Está en español ¿Sí? Más fácil para ustedes En cada lección hay videos Con explicaciones en español De las palabras De todo También tienen para descargar Para descargar los mazos de Anki Para que estudien con Anki Es muy bueno Y pues la parte de los diálogos ¿Sí? Voy a seguir mejorando cosas Aunque quiero ir Estoy desarrollando cosas Para ir agregando más cosas Y más herramientas a ese curso Pero bueno Poco a poco Poco a poco porque Este También estoy haciendo lo de los videos Para ustedes Para los Para las canciones Entonces estoy colocando más cosas en el canal Entonces bueno Tengo el tiempo limitado Pero poco a poco voy a ir metiendo más cosas en el curso Entonces bueno Vayan entrando Usen lo que hay ahorita Y después les iré diciendo Cuando haya nuevas cosas ¿Está bien? Maestro Una vez nos inscribimos En la página de Mandarín Chat Este Al correo nos va a llegar Una contraseña Para poder acceder No La creas ahí mismo Como está ahorita Diseñado Es que la creas ahí mismo O sea Tú en lo que Ve el video que mandé por el chat Ahí está un video de Vimeo Ahí están todas las explicaciones De cómo acceder O sea Como está ahorita Es nada más Colocas tu Correo Contraseña Y de una vez accedes ¿Sí? Y pues por supuesto Todas las veces que vayas a acceder Pues accedes con el mismo usuario Contraseña Que crees allí Cris ¿Vas a decir algo? Sí Quiero hacer una pregunta Tengo una duda De una de las pronunciaciones Cuando es SH Usted nos enseñó Bueno Yo aprendí de otro lado también Que es SHI Pero Mi jefe Me comentó Que él no utiliza SHI Sino que utiliza SHI Para el mismo Sí, porque él es del sur, ¿verdad? Sí, él es del sur Y él me decía Yo no sé si yo estoy hablando mal Porque vos Pronuncias mucho SHI SHI No, la R sí La R se la dice bien No le sale mucho la B La recorta No sé Habla tan rápido No, pero para mí No Les cuesta Los sonidos son con la lengua Enrollada arriba Sí Por ejemplo, la R No la dicen tan exacta así R R Sino que la dicen como R Como más suave Puede ser Puede ser Eso no No lo he identificado Mientras habla La R Pero es porque Pero sí la S Les cuesta algunas pronunciaciones Y no la dicen tan preciso ¿Sí? No dicen tan preciso Sí, a la Sí, a esta pronunciación Sí le cuesta La SHI Sí No le das caso Todo es Todo es Él te va a entender Él te va a entender Sí Y pues en tu caso Te va a costar un poquito Entender algunas cosas Pero bueno Después te vas a acostumbrar A que ya tú sabes Que él dice La SH Como una S Los chinos del sur Dicen la SH Muy parecido a una S O sea en vez de decir Por ejemplo WOSHI Y dicen como WOSHI WOSHI SI, SI Así Como si fuese Como si fuese la X WOSHI Pero la pronunciación correcta Es WOSHI Ah, bueno Tú sigues diciendo SI No le voy a decir Sí No le voy a decir WOSHI Tranquil No le llevas la contraria Que él lo diga Como él No le llevas la contraria Tú le sigues entendiendo Lo que él dice Pero tú pronúncelo bien Ah Miss Paula Ah Sí Quería corroborar Lo que usted dice Porque acá en mi ciudad Hay chinos Que son del sur Y del norte El audio de YouTube Ok Se escucha eco Ok Ahora sí Mucho mejor Sí Ok Lo que pasa es que Quería corroborar Que efectivamente Yo Acá en mi ciudad Hay chinos que son del norte Y del sur Y efectivamente El otro día Cuando le fui a pedir un favor Le pedí a ambos Que me leyeran La lección del PDF Que usted me envió O sea Que nos envió a todos En realidad Y efectivamente Hay diferencias Que son mínimas Pero sí Ellos La La ZH La SH Es mucho más suave Y la En relación a lo que Miriam Preguntó O no No es Miriam Cris Cris Sí Efectivamente La La Cuando dicen Sur Que uno está acostumbrado Cada vez que uno ve una H Pone la lengua en el paladar Es como Ellos dicen como Es muy parecido Al cuatro Al número cuatro Entonces En serio Es una diferencia Muy notoria Entre ellos Y les quería proponer Chicas Tenemos un grupo De Whatsapp En donde Nos compartimos material Que el mismo profesor Envía Y bueno Ahí yo también Tengo audios Y puedo conseguirme audios Con Con los amigos Chinos de acá Entonces Si les interesa En el chat Envíe El Número Y lo otro Profesor Usted tiene que promocionarse El profesor Tiene clases Que son pagadas Desde media hora En adelante Chicas Son precios Bien accesibles Y Y eso Es un excelente profesor Y un gran motivador Y siempre Y no me aburro De decirlo Así es que Promociones El profesor Promociones No hago eso Porque después Dicen No Este está Enseñando las clases Es para venderse No 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 me gusta hacer eso Pero Lo que dice Es razón Es razonable Obviamente Yo también doy clases Particulares Como mis padres En mis clases Este Eva Eva también Vio una clase conmigo La ventaja De las clases particulares Es que Fíjense Yo aquí Ustedes son muchos Y tengo que Uno por uno Entonces no hay tanto tiempo De ayudar a todos O sea Es nada más Un poquito tiempo El que le digo a cada uno Es un poquito tiempo En cambio Cuando va en clase Conmigo particular Pues es más tiempo Es todo el tiempo Para ustedes Entonces obviamente Progresan más Pero bueno La idea es ayudarles La idea es ayudarles Este ¿Qué les iba a decir? Ah bueno Que sí Que la pronunciación Los chinos del sur Les cuesta mucho Las pronunciaciones Que son con la lengua Enrollada en el paladar Lo que son Esos cuatro sonidos Ellos les cuesta Entonces Ellos mismos No nosotros No hablamos bien Yo tengo amigos chinos Del sur Que dicen No No sabe mandarín ¿Qué hay en el caso Del taiwanés? Perdón Cris ¿Qué hay en el caso Del taiwanés? Porque siento que Yo no sé Ni la O por lo redondo Del taiwanés Porque el caso Yo siento que ellos No marcan tanto Tampoco ¿Verdad? No, es verdad que No conozco nada Pero por ejemplo Lo que yo les dije A la vez pasada Es que La gente del sur Especialmente La gente de cantón Que en Latinoamérica Hay mucha gente de cantón Cantoneses Entonces La gente de cantón Los cantoneses El idioma cantones No tiene nada De church Eso no existe En cantones No existe ¿Sí? Si por ejemplo Piensen en Una palabra Por ejemplo Que tienen ZH y CH Como por ejemplo Por ejemplo Comer Comer Que es Chir O chifan Chir Chir Esta palabra en cantones Es simplemente Sekfan Sekfan Es con S Sekfan ¿Sí? O por ejemplo Por ejemplo Zongguo ZH Zongguo En cantones Es simplemente Zongguo Zongguo ¿Sí? Esos sonidos No existen En cantones Esos sonidos Zhe 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 Por ejemplo Zongguo Ren Con la R Zongguo Ren En cantones Se dice Zongguo Bien Zongguo Bien Entonces No tiene nada De eso De lengua arriba Eso no existe En cantones O sea A la gente Que habla cantones Los cantoneses Les cuesta Decir ese sonido Ellos mismos Lo reconocen Bueno Los que son humildes Lo reconocen Este Yo tengo muchos amigos Cantoneses Que son humildes Y ellos mismos Dicen No nosotros No te fíen Con nosotros Nosotros no sabemos Hablar bien mandarín Por eso es que a ellos Les encanta Cuando uno les habla En cantones Porque ellos Se sienten más tranquilos Ay Hablas en cantones Que bien Se ponen muy contentos Cuando uno les habla En cantones Y dicen Ah Esa concha Con todo Entonces Mucha más confianza Porque ellos Cuando la mandarín Se sienten como forzados No es su idioma Entonces les cuesta ¿Sí? ¿Alguien más va a decir algo? ¿Quieren hacer alguna Acotación Final? No bueno Quizá Quizá yo la experiencia Que he tenido Por ejemplo Con Estudiando un poco Con un maestro Taiwanés Es que Por ejemplo Hay palabras como Perro Que es Go Pero ellos dicen Go 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 Con la G de gato Go Y si van a decir Go Que es No Ellos dicen Go Con la B Bien marcada la B Dicen Go Go Así No marcan Como Go ¿Verdad? Yo de taiwanés No sé nada Del idioma taiwanés Si sé que yo estoy En su propio idioma El taiwanés Tiene su propio idioma Pero No pero Pero el taiwanés Es uno Pero digamos No todo el mundo Habla taiwanés Realmente en Taiwán Ellos hablan El chino Escriben el chino El idioma nacional Es el mandarín Pero hay una parte Hablan taiwanés Hablan su dialecto taiwanés Normalmente A menos que No no sé Si es taiwanés Habla taiwanés Cris Yo estaba saludando A alguien que se va ¿Cómo? Yo estaba saludando A alguien que se va Ok Pero hay muchas variantes Aquí en Colombia Hay muchos chinos Que son de Trejiang Una zona de China Que se llama así Trejiang Tú los conoces Angélica ¿Y quién más La otra persona de Colombia? Ah no ya se fue Las personas Angélica Los chinos Que están en el centro Que tienen tiendas de ropa Sabes que En el centro Hay muchas tiendas de ropa Que son de chino Eso a mí me llamó Atención aquí en Colombia Que aquí en Colombia Hay chinos Que tienen venta de ropa Y todos esos chinos Son de Trejiang Y ellos hablan Trejiang Y yo los he escuchado Ellos hablar Trejiang Entre ellos Y es una cosa increíble O sea A mí me suena Como japonés Yo los he escuchado Hablando ellos En Trejiang Y a mí me suena Como japonés Como Así como Una cosa así Como japonés Es totalmente Pero vi un profesor Que en Argentina Se grabó Una Una película Un cuento chino Y hay muestra De que Bueno Quieren ayudar A un chino Pero obviamente El argentino No entiende para nada Los lleva Al barrio chino Y lo hace entrar En un lugar Y no se entienden Porque eran De distintas zonas Profesor O sea Que no sería Muy bueno Practicar con ellos No Ellos hablan bien mandarín Esos chinos De Trejiang Bueno Yo hablo con ellos De mandarín Y entienden perfecto Y se comunican bien En mandarín Pero ellos tienen Su propio lenguaje Que entre ellos Lo hablan El Trejiang Es muy diferente O sea Que lo dejan Bien chino Bueno Entonces Nada Nos vemos Entonces Mediante El día Miércoles ¿Está bien? Pasado mañana Muchas gracias Buen trabajo Gracias